Bueno, raíz de 32 menos 2 raíz de 8 más 3 raíz de 128. ¿Se pueden sumar raíces? No. Así no. Primero hay que sacar todo lo que se puede de cada factor. Factorizo. De aquí puedo sacar un 4. De aquí puedo sacar un 2. Y de aquí puedo sacar 2 elevado a 3. Opero. Mira, qué pena. Y ahora que todos son raíz de 2, esto es 4 zurullo menos 4 zurullo más 24 zurullo. Esto es 24 zurullo. O sea que esto es... Porque la gente se pone a pensar que no se puede. Y lo que yo hago poniendo el zurullo es usar lo único que tenemos distinto de los animales, que es la capacidad de abstraer. Yo abstraigo y yo no veo raíz de 2, que parece un número y se puede operar. Yo pongo zurullo. Que sería lo mismo que sacar raíz de 2 como factor común. 4 menos 4 es 0, más 24 es 24, 24 es 24 raíz de 2. Te pueden poner también para pillarte... Para pillarte te pueden poner... Para pillarte te pueden poner... Para pillarte te pueden poner... Raíz de 27 menos 4 raíz de 8, más 2 raíz de 243, menos 5 raíz de 32. Entonces, de aquí tú puedes sacar... De aquí puedes sacar un 3, esto te queda 3 raíz de 3. De aquí puedes sacar un 2, te queda raíz de 2. De aquí puedes sacar 3 al cuadrado, te queda raíz de 3. Y de aquí puedes sacar 2 al cuadrado y te queda raíz de 2. Si opero me queda 3 raíz de 3 menos 8 raíz de 2, más 18 raíz de 3, menos 20 raíz de 2. Entonces aquí la gente dice, ¡ay, qué hago! ¿Qué hago? Ordenadlo. 3 raíz de 3, más 18 raíz de 3, menos 8 raíz de 2, menos 20 raíz de 2. Me queda 21 raíz de 3, menos 28 raíz de 2. Y esto ya no se puede operar porque no tiene una raíz igual. Esto sería 21 zurullos con 28 triángulos o 21 manzanas con 28 peras. No se pueden operar. Así que esto se quedaría así. Y ya solo.